Bueno, darles la bienvenida esta tarde, es lo que tiene problemas del directo, a esta sesión prenavideña de esta presentación de la candidatura del equipo Juan Pablo Leiva. No sé si alguno ha tenido la suerte de que le haya tocado el gordo de Navidad, de haberle tocado, pues entenderemos que no está aquí presente, pero bueno, muchísimas gracias a todos por venir y sin más, dar unas breves recomendaciones para esto de los webinars, que ya tenemos que estar todos bastante acostumbrados a lo que nos ha obligado la pandemia y es, por favor, salvo Juan Pablo y yo, que estaremos con los micros encendidos, el resto, manténgalos apagados porque si no se va a juntar todo y luego, por supuesto, las preguntas las pueden lanzar a través de la opción de chat que ofrece la aplicación Zoom y luego al final las recopilaremos para que Juan Pablo las pueda responder. Y sin más, voy a presentar a Juan Pablo, decirles que para quien no lo conozca, es médico responsable de la integración de cuidados paliativos en el Hospital de Manacor de Mallorca, pionero en el desarrollo español de cuidados paliativos reinales, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Salamanca, acreditado en liderazgo por la European Paliative Care Academy, Alemania, Reino Unido, Polonia y Rumanía, consultor del liderazgo y humanitario de la salud. En fin, muchas cosas. Juan Pablo, bienvenido. Para empezar, me gustaría que nos hablaras de ti. He hecho una breve revisión de lo que es tu currículum, muy breve porque conozco que es bastante más amplio, pero háblanos de ti como profesional y como personal. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Borja, muchas gracias a todos por estar aquí, por hacer este esfuerzo prenavideño y estar conectados a estas horas, este día. Me parece que es, en mi opinión, muy importante comentar esas conexiones biográficas que tengo con los cuidados paliativos. Tengo que decir que la decisión de ser médico la he experimentado como muchos otros desde la infancia. Sin embargo, en el momento de decidir ir a la Facultad de Medicina o estudiar entre Artes, Diseño e Ingeniería Química, pues finalmente decidí que Medicina era por el contacto con las personas, porque quería estar cerca de las personas. Y caminando por la calle, justo los días antes de elegir en qué facultad inscribirme, me fascinó mucho un cartel de publicidad, estos muy grandes que ves por la carretera. Y esa fascinación me hizo darme cuenta que eso es lo más cerca que un diseñador gráfico podría estar de una persona. Y entonces dije, no, yo lo quiero más cercano aún. Y entonces, así elegí Medicina. Y bueno, con 18 años, cuando estábamos en primer año de la carrera, pues un grupo de amigos, que éramos muy inquietos, decidimos crear un grupo de voluntarios en un hospital pediátrico oncológico, que lo teníamos básicamente frente a nuestra facultad. Entonces, pues hacíamos de narices rojas, caramelos y acompañar. Y recuerdo que la psicóloga responsable de la unidad, que nos iba a supervisar a nosotros, nos pidió escribir nuestros objetivos y todo esto. Y recuerdo que nos costaba mucho discernir entre lo que era el beneficio para el paciente, de lo que haríamos, de lo que era el beneficio en nuestra formación. Recuerdo tenerlo todo como muy mezclado y no lograba separarlo. Fue quizás ese primer ejercicio de identificar qué es lo que ofrece de beneficio al paciente, pero ver que paralelamente a ello, pues nosotros teníamos la oportunidad de crecer junto a estas experiencias. Ese es uno de los primeros acercamientos que tengo a nuestro ámbito de experiencia profesional. Y el segundo es que dos años después de esta experiencia, pues fui yo mismo diagnosticado de una enfermedad de Hodgkin, de un linfoma. Entonces, pues recibí quimioterapia, radioterapia y debo decir que siendo estudiante de medicina y viviendo con tus compañeros esta experiencia se convirtió un poco en un picnic porque estaba en la facultad, seguía con las actividades, pero antes de las quimioterapias y estas cosas, pues nos íbamos a comer la comida favorita. Vamos, es que nos dábamos un festín y esto luego era un problema porque luego los antieméticos no lograban controlar lo que habíamos hecho. Pero bueno, reconozco que ese acompañamiento fue muy importante para mí experimentar la enfermedad. Creo que en algún momento pensé que estaba seguro que iba a superar ese momento porque iba a ser algo que contribuía a mi manera de acercarme a las personas y a los pacientes. Y así fue. Y así fue. Entonces, ese es el segundo de tres elementos que entiendo definen mi decisión de dedicarme a cuidados paliativos. La tercera y quizás la que ya encauzó estas experiencias ha sido que durante la carrera, en quinto año, me encontraba rotando en medicina interna y vi pacientes en hemodiálisis muy inestables, con goteos de dopaminas, con unas situaciones muy complejas, sépticos y me parecía que a estas personas no se les facilitaba esa calidad del final de vida, sino que había un encarnizamiento terapéutico y os confieso que en ese momento pensé que me había equivocado, que esta no era la medicina que yo quería hacer y tuve pues una sensación de frustración durante dos semanas. Duró dos semanas realmente hasta que recordé que ya había conocido los cuidados paliativos porque justamente después de terminar los tratamientos del linfoma, la madre de un amigo nos llevó a tres de nosotros a ser voluntarios, nos invitó a ser voluntarios del Hospital Divina Providencia en El Salvador, donde he nacido y me he formado como médico y conocimos el concepto y conocimos esa atención biopsicosocial espiritual y nos fascinó. Recuerdo que lo que hacíamos era pasar esas y empujar sillitas y llevar a los pacientes a ayudar a la enfermera, vamos. Y ese concepto me fascinó y en aquel momento en que percibí que la medicina no era como lo había pensado, que creo yo que esto nos pasa a todos los médicos en algún momento, pues encontré realmente la vocación, creo que fue una llamada a trabajar, a estudiar para poderme dedicar a esto y entonces es así como a los 22 años he tenido muy claro que quería hacer cuidados paliativos y hoy casi 20 años después, ahora tengo 41, pues esto es lo que ha facilitado que haya un recorrido como el que os ha mencionado Borja y que me haya encontrado con tantas personas y hayamos trabajado tanto. Luego realmente ha sido fundamental mi llegada a Madrid, es un momento maravilloso, es realmente una de las satisfacciones más plenas profesionalmente porque vine a Madrid pues autofinanciando mi proyecto y eso significa pues vamos, que tenía 100 euros en el bolsillo y pues roté en el servicio del Hospital La Paz, empecé en psicología con Javier Barbero y luego conocí a Manuel González Barón, que era el jefe de oncología en aquel momento y nos conocimos y le conté un poco pues esa mini trayectoria que era pues mi decisión de hacer esto, haber terminado la carrera en medicina y había trabajado un año en ese hospital de cuidados paliativos porque nosotros hacemos un año de servicio social que es básicamente ASES de médico en un pueblo rural y decidí que quería hacer cuidados paliativos durante ese año, así que gestioné para que ese programa me facilitara un año de trabajo en cuidados paliativos y fue una experiencia fantástica, empecé allí a aprender sobre las experiencias y necesidades de los pacientes más allá de lo que te pueden enseñar en medicina en la facultad y precisamente es ahí donde conozco al doctor Carlos Reyes que además con pacientes hematológicos me ha facilitado un mundo de oportunidad de aprendizaje porque es cuando empiezan ya no solo a ser profesor o tutor sino que tienes un mentor, una persona que te acompaña académicamente pero te acompaña en tu biografía también y creo que es fundamental esa manera de transmitir los cuidados paliativos hacia las personas que quieren aprender cuando les atiendes también a ellos en sus necesidades, ¿no? Entonces es allí donde inicialmente yo aprendí que cuando tenemos un compañero que se inicia que quiere empezar a aprender cuidados paliativos es importante también revisar su biografía y esto lo aprendí allí y luego pues empezó ese maravilloso camino en Madrid de la mano de mis profesores, mis mentores en Madrid, Álvaro Gándara, Alberto Alonso y bueno, se empezó a abrir una serie de oportunidades y posteriormente pues con la inquietud del trabajo de fin de máster que realmente ha generado también otros viajes. Bueno, debo decir que contacté con una fundación CUDECA porque buscaba un hospice, la experiencia hospice, ¿no? Y en España el que estaba más, bueno, el único en ese momento pues era la fundación CUDECA y les pregunté si podía ir a rotar con ellos y como respuesta recibí ¿nos quieres enviar tu currículum? Y fui corriendo a decir, Álvaro, Álvaro, que me dicen que envío el currículum, ¿qué hago? y me dicen, envíalo, envíalo Sí, que por cierto, perdona Juan Pablo, que por cierto Álvaro está también escuchándote o sea, que no sé si le estoy viendo con una sonrisa de oreja es una maravilla, muchas gracias también por estar pero sí, perdona, que es justo que lo nombrabas, digo, voy a aprovechar a saludarle Está bueno también que nos estén escuchando de varios sitios, de Madrid, de Mallorca, de Jerez de la Frontera de Ghecho, de Valladolid, en fin, muchísima gente que ha venido o sea, un currículum muy extenso, Juan Pablo, muy extenso o sea, yo, la única, vamos, esto ya creo que dará para una quedada cuando se pueda nos podamos puntar a menos de dos metros pero sobre todo decir, o sea, que también con qué fuerza, ¿no? de voluntad, el presentarte, vamos, el formarte como paliativista a pesar de todo lo que has tenido tú personalmente con la, bueno, con el linfoma con todo lo que has vivido como persona, no solo como profesional y aún así, te formas como paliativista y además, coges y presentas una candidatura a dirigir SECPAL para el próximo 2021-2023 ¿qué te lleva a ello? Yo creo que en conexión con lo que os he compartido lo que me lleva a ello es estar rodeado de compañeros fantásticos yo creo que yo tengo esta historia de cuidados paliativos pero he tenido el privilegio de conocer la historia de mis compañeros también de mis tutores, de mis profesores y creo que yo nunca había pensado que podía existir esta posibilidad de que hiciéramos un equipo para dinamizar para liderar la sociedad de cuidados paliativos pero precisamente el año pasado nos encontramos en el aeropuerto al final del Congreso de Santiago de Compostela con algunos miembros de la actual Junta Directiva y entre broma y broma, pues surgió la propuesta esta oye, ¿y si te presentas? y yo siempre había pensado ¡buah! eso es un lío, yo nunca, ¿no? pero en ese momento, pues, pensé bueno, llevo un recorrido por España que me ha permitido conectar con el País Vasco con Madrid, con Andalucía, con Baleares que digo, bueno, esto es un elemento luego el siguiente es, como has mencionado con la Academia Europea de Liderazgo en Cuidados Paliativos pues unos vínculos muy estrechos con Alemania con el Reino Unido, Polonia, Rumanía y Bélgica y otros sitios que digo, bueno, pues, creo que aquí hay un recorrido hecho con Europa y lo siguiente es mi natural conexión con Latinoamérica y entonces me vi como, oye, que piénsatelo por lo menos y entonces hablé con mis compañeros había, pues, hay mucho entusiasmo y entonces, pues, hablé con... fui hablando con los profesores, las personas de referencia y me animaron bastante sin embargo, sí que también puedo compartir que llegó un momento en que pensé que no era apropiado para mi equipo, para mi hospital que dedicara todo este tiempo y pensé que iba a contestar a la Junta Directiva pues que no, que no podía presentarlo y otro de los compañeros de los senior me dijo antes tienes que hablar con la gerencia de lo que vas a decir, ¿no? que vas a decir que no y entonces se lo dije a mi gerente y mi gerente dijo, bueno, no, no nos sentamos aquí y vamos a hacer el equipo para que pueda funcionar para que llevéis adelante este proyecto, ¿no? entonces, ha sido una apuesta con tanto apoyo que, pues, ha sido más fluir más que esto, ¿no? y luego el equipo contamos con compañeros que tienen un recorrido en la academia en la investigación la docencia y la gestión que pienso que una de las grandes virtudes de nuestro equipo es que tanto la dimensión bioética espiritual o la dimensión biológica o la dimensión social la pueden llevar a la academia la pueden llevar a la investigación y de eso se trata de eso se trata es una sociedad científica y creo que el equipo tiene esas capacidades esas competencias y reconocer además que nos sentimos muy acompañados por nuestros profesores por las personas que nos han llevado de la mano y esto nos da valor si no fuera así a lo mejor no sé quizás sería otra historia Estás hablando mucho del equipo ese hashtag que estáis utilizando en redes sociales equipo JP Leiva hemos empezado hablando de tu currículum cuéntanos del currículum de ese currículum de la candidatura que lo conformáis 19 personas háblanos un poco Bueno es la primera vez que la vicepresidencia que se compone por tres profesionales es la primera vez que se dibuja una vicepresidencia compuesta por un médico una enfermera y una psicóloga esto es muy importante porque una de las grandes diferencias que nuestra sociedad tiene nuestra sociedad científica respecto a las otras es que somos multidisciplinares en las otras sociedades te encuentras que todos son cardiólogos nefrólogos endocrinólogos pero en la nuestra tenemos esta multidisciplinaridad y tener esta visión en la estructura es muy importante luego las personas que nos están acompañando en el que están formando parte en el equipo ejecutivo y en el y en el resto del equipo en las vocalías pues tienen un recorrido que que les permite tener las competencias para vincular los tres elementos que hemos dicho tienen experiencia en asistencia clínica en academia y en gestión Carmen Moreno es nuestra tesorera y es profesora de la facultad de Islas Baleares en la asignatura de cuidados paliativos trabaja en la gestión del centro coordinador de cuidados paliativos de Islas Baleares es decir es un perfil excelente para este cargo luego nuestro secretario es Daniel Gutiérrez que su recorrido es clínico desde nefrología a cuidados paliativos nos conocimos en la fundación CUDECA y ese recorrido clínico extenso le ha llevado a la academia a través del desarrollo de su tesis doctoral que lo ha hecho en el ámbito de cuidados paliativos renales que ha sido una gran aportación para llevar los cuidados paliativos a otros ámbitos tradicionalmente no explorados pero con necesidades muy complejas y ahora es profesor full time en la Universidad de Málaga entonces este es nuestro equipo ejecutivo y como veis hay mucha capacidad competencia interés y entusiasmo que sin esto tampoco lo otro pues tiene tanto sentido y luego nuestros compañeros de las vocalías de psicología de trabajo social de comunicación de bioética espiritualidad y de voluntariado están muy bien distribuidos en el país es difícil que tengamos de todos los sitios pero es que en la vocalía de médicos tenemos representado a Galicia con Marcelino Mosquera y tenemos representado luego Extremadura con Aida Cordero que además tiene el plus que trabaja en un país de Portugal está en una situación fronteriza y nos hace unas aportaciones fantásticas con esta visión luego nuestras compañeras del equipo de atención psicosocial pertenecen a un programa muy potente los equipos de atención psicosocial de la Caixa y además tienen una trayectoria fantástica tenemos a Lori Thompson en el país vasco y a Carmen Expósito en Barcelona y la verdad es que al equipo le dan también esta consonancia de mucha en mi opinión esta es una percepción mía el equipo puede tener mucho trabajo académico técnico pero además te inspiran pues una ternura una sensación de mucha acogida voy a decir acogida y esto vamos es muy bueno luego nuestra vocalía de enfermería responde a una visión muy concreta y es que pues concretamente yo he querido apostar para que en el equipo hubieran personas jóvenes que tuviéramos unos perfiles junior para que se se cultivaran desde muy pronto en todo esto porque es muy complejo y tenemos a Jesús Martín de la de la Universidad de Navarra y tenemos a Jaime Gándara que está en Madrid en el PAL 24 y vamos unos perfiles excelentes que el trabajo que estamos realizando la verdad que sin su juventud sin sus ganas de trabajar sería muy diferente sería diferente yo creo que la aportación de ellos es fantástica y luego nuestros trabajadores sociales tenemos a Raquel del Castillo que está en Madrid que además tiene un perfil muy curioso porque está muy comprometida con la sociedad pertenece a unos proyectos concretos del Ayuntamiento de Getafe pero además con la asociación Lorategui lleva adelante otros proyectos de responsabilidad en cuidados paliativos y su compañero es Alejandro González de la Peña que trabaja con Ricardo Martino en el hospital Niño Jesús llevando adelante cuidados paliativos pediátricos y esta es una aportación tremenda y luego yo creo que nuestra nuestra joya de la corona es también el concepto de bioética y espiritualidad que está a cargo de Mónica Dones que lleva una trayectoria fantástica con este en este ámbito que además cuenta con un apoyo tremendo con Enric Benito y todo el trabajo del foro latinoamericano latino-íberoamericano de espiritualidad y realmente yo creo que es un lujo contar con ellos luego tenemos nuestra propuesta de director de página web es Manuel Castillo Padrón que es el representante de Canarias queremos continuar trabajando con Jesús González Barboteo el director de la revista de medicina paliativa y tenemos a Elia Martínez una médico fantástica es una médico internista oncóloga paliativista que está en Madrid y que es la responsable de comunicación y bueno este es el equipo creo que creo que no me he dejado ninguno bueno vamos creo que resumir en cinco minutos es un gran trabajazo creo que tenéis una página web además www.equipojpleiva.com ahí tenéis los más extensos los que quieran ampliar más información los currículos de de todos los candidatos permíteme Juan Pablo voy a hacer un pequeño salto temático no temporal porque la verdad es que tristemente está muy de actualidad y ese recientemente que ha sido aprobada aquí en España la eutanasia la SECPAR la Asociación Española de Cuidados Peliativos en relación a esto estas noticias de actualidad ¿cómo crees que está ahora? o sea ahora mismo a día de hoy y hacia dónde tiene que ir en este sentido o en cualquier otro camino pero por recopilar un poco esa actualidad de ahora de la eutanasia ¿cómo está ahora la SECPAR? Bueno yo creo que SECPAR está como los otros países de la Unión Europea adherido al marco de trabajo al libro de posicionamiento de cuidados paliativos de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos ¿no? y tenemos y tenemos un marco de trabajo muy concreto al respecto también tenemos que considerar que nuestra nuestra vocación profesional es el alivio del sufrimiento ¿vale? y el alivio del sufrimiento en un contexto de la vida ¿no? la eutanasia como definición e incluso en el documento de posicionamiento de la EAPC lo explica es un acto médico no es un tratamiento no es una terapia en caso de legislarse de establecerse se garantice que previamente hay unos cuidados paliativos universales que hay una garantía de cuidados paliativos para la población y probablemente no probablemente sino que seguramente el debate que estamos viendo en redes sociales y esta conversación que tenemos básicamente trata de esto de que se ha establecido una regulación cuando no se ha garantizado esos cuidados paliativos previamente no es que no es una situación de en contra o a favor no es esa la responsabilidad de una sociedad científica sino que es garantizar que los cuidados paliativos sean universales sean accesibles para todos y lo que lo que describe este documento es que cuando tengamos esto garantizado se pueden dar esos otros pasos porque sí que tiene que existir esa respuesta a todas las necesidades ya no ya no hablemos de porcentajes de si estos son más o menos sino de garantizar de garantizar esa respuesta humana de alegro y de sufrimiento para estas personas vale ya por acabar nos queda solo una pregunta más y animo a los asistentes a que vayan poniendo sus preguntas a través del chat recopilando un poco esta idea que venías ahora diciendo de Secpal hablanos de las ocho líneas estratégicas que tenéis mira nos están escribiendo ahora aprovecho para decirlo tres W dobles equipo jpleiva.com luego lo escribirán por el chat eso háblanos de las ocho líneas estratégicas que tenéis en la candidatura muy bien estamos ahora mismo en una fase de diseño de unas líneas de acciones estratégicas los resultados que podéis ver en la página web del equipo jpleiva.com son unos resultados preliminares incluso vais a ver que figuran ocho líneas y el vídeo en el que las presentamos habla de siete porque estamos en un momento dinámico en un momento de diseño y eso es un resultado preliminar pues nos encontramos con que estas líneas además hacen sinergia tanto la docencia la investigación y cuando hablamos de docencia concretamente hablamos de la sistematización de este conocimiento ese conocimiento y de experiencia recorrido durante todos estos años que debe de estar sistematizado para que pueda encajar en los programas de pregrado y posgrado esa misma estructura nos puede ayudar a esa categorización profesional que necesitamos para poder garantizar unos servicios de cuidados paliativos con unas unidades de gestión con una con una singularidad presente en la gestión en la en la asistencia y esto tiene otra vertiente que es para poder generar estos estos conocimientos para poder generar esta estructura necesitamos también tirar de investigación multicéntrica tenemos equipos tenemos centros referentes internacionales en el país tenemos unos centros unos equipos fantásticos y yo pienso que si se pueden encontrar aún más de lo que se han encontrado hasta hoy se generaría pues un un área muy fuerte muy potente en cuanto a la investigación sin embargo detrás de todo esto pues están también pues las limitaciones de financiación sin embargo tenemos experiencia de compañeros que han pues accedido a una beca FIS para proyectos hay un número de tesis doctorales sin cuidados paliativos eso también necesitamos darle cuerpo darle forma a visualizarlo esperamos que en la página en la página de SECPAL se pueda en un momento acceder a todo esto y por otro lado lo que mencionaba antes esa ese marco científico que la dimensión espiritual la compasión la compasión incluso en en el liderazgo en los estilos de liderazgo de nuestros equipos ese trabajo en equipo hablamos mucho de trabajo en equipo pero también necesitamos aprender más y necesitamos impregnar ese liderazgo compasivo en los en los equipos esta es otra de las de las líneas en las que queremos trabajar y si podemos conectar estas cosas creo yo que podremos tener la oportunidad de acercar los cuidados paliativos a los colectivos vulnerables colectivos donde tradicionalmente no sean implicados los cuidados paliativos y continuar con los retos que representan los cuidados paliativos pediátricos también es un área que necesita más estructura que necesita que podamos potenciarla más y bueno podría comentarlas todas pero las tenéis disponibles en la página web y recordaros que son preliminares que son dinámicas precisamente el espacio para la para el debate que vamos a tener ahora para los comentarios preguntas es para poder añadir esta información a esas entrevistas a ese diseño cualitativo que hemos llevado a cabo para llegar a estas líneas de acción vale perfecto bueno mientras la gente se anima a poner sus preguntas a través del chat yo te voy a lanzar una a ver que un poco así a pillar y ese en un titular aquí de los inscritos hoy creo que hay varios que son socios de secpal otros que no ¿por qué hacerse socio de secpal? ¿alguien, un profesional sanitario que nos esté escuchando ahora por qué tiene que hacer socio de secpal? Pienso que este titular podría ser garantizando la salud desde del principio a fin de una biografía más o menos por decir tenemos que garantizar que el acceso a la salud lo tienen las personas tanto cuando nacemos como cuando morimos un hospital precisamente no es un sitio para vivir o para morir sin embargo sí que tenemos escenarios clínicos asistenciales como un buen soporte domiciliario o incluso el modelo hospice o plantas específicas donde se pueda atender todas estas necesidades de la persona yo creo que el motivo por hacerse socio de secpal es porque queremos una salud centrada en las personas no en la enfermedad porque llega un momento en que seguir tratando la enfermedad es frustrante y doloroso incluso para el equipo terapéutico porque no nos centramos en la persona misma si nos centramos en la biografía en las necesidades en la realidad de esta persona podemos realmente evolucionar y hacer una innovación en salud necesaria necesaria porque la tecnología también está cobrando más protagonismo en nuestra salud en nuestra historia y necesitamos incluso humanizar la tecnología nos llega una pregunta de enrique benito que pregunta te pregunta que en tu programa no hablas sobre la relación con otras sociedades de latinoamérica de portugal donde secpal es un faro como y que además cree que podría ser fructífera esa relación como lo ves deberías tú como un buen embajador muchas gracias por la puente tener esos puentes de unión entre sociedades si realmente en la infografía que hemos compartido hay un tópico que dice diseñar estrategias docentes y de investigación para colaborar con otras sociedades científicas y no hablamos de barreras en España en Europa en Latinoamérica y si me apuráis con Oceanía que también tenemos relaciones con Nueva Zelanda y Australia podemos generar colaboración entonces yo pienso que como os había explicado antes tengo una conexión natural con Latinoamérica luego un recorrido profesional en España y en Europa y me siento realmente en el hogar me siento en casa y creo que podemos generar proyectos de colaboración conjunta Álvaro Gandara te manda un mensaje que es muy personal pero bueno que de todas las locuras dice que estás la más comprometida y te desea toda la suerte del mundo y que cree que para la actual regulación de la eutanasia es interesante pues bueno tu candidatura Sagrario nos pregunta bueno que le ha encantado tu exposición pregunta que como farmacéutica si no crees que el farmacéutico es el gran olvidado en el equipo asistencial de los cuidados paliativos como es el responsable de farmacología podríamos decir muy buena pregunta me encanta realmente porque abre la conversación a otros tópicos realmente yo cuando hice la especialidad de medicina de familia para entonces ya estaba a punto de terminar el máster de cuidados paliativos tuve la inquietud de estudiar farmacología porque la veo tremendamente conectada con cuidados paliativos por el mundo opioide por todos los barbitúricos y fármacos que utilizamos en el aspecto también de psiquiatría y bueno pienso que nuestro equipo no cuenta con un farmacéutico o con un farmacólogo porque seguimos unos estatutos el equipo está conformado según las directrices que los estatutos de CEPAL proponen sin embargo pienso que estamos en un momento histórico en el que tenemos que trabajar juntos que el mundo nos necesita como equipo el mundo no necesita que nos estemos peleando que tengamos más debates o más dilemas necesita que encontremos los puntos de unión donde juntos podemos realmente cambiar la realidad que vivimos y yo pienso que hay sitio para farmacólogos farmacéuticos arquitectos diseñadores creo que hay todo un universo a explorar aún arquitectos y diseñadores por favor matiza un poco eso porque nos hemos pasado de lo sanitario a otro campo completamente diferente yo que soy periodista y periodista sanitario y la verdad es que choca choca pues no nos salimos de lo sanitario porque trabajamos dentro de estructura dentro de edificios que tienen un diseño concreto y hace falta que esos que esos edificios estén también construidos pensando en las personas no en las especialidades médicas que estén diseñados pensando en cómo aportar movilidad al paciente cómo facilitar una mejor estancia en el hospital más que facilitar cómo acceder a la colonoscopia o cómo acceder a la UCI es decir que siguiendo esas líneas de protocolo nos hacen falta realmente unos hospitales pues con luz y creo que ahora mismo lo estamos viviendo con la experiencia actual de COVID vemos que la ingeniería que la arquitectura de estos hospitales es muy mejorable también llega Sagrario que te invita a participar en el máster de cuidados palativos de la Francisco de Vitoria pues bueno para que abráis alguna línea de investigación y poder buscar así una una bueno un punto en común ¿no? con esos farmacéuticos que parece que son los grandes olvidados dentro del sexual pero bueno como bien has dicho dispuesto a atender puentes y a unir que es de lo que se trata siempre en beneficio del paciente sin más no hay más preguntas agradecerte tu tiempo agradecer también a todos su asistencia y bueno creo que bueno volver a dirigir a la gente a la a la página web de 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 www.equipojpleiva.com nos llega otra pregunta del José Cabral que la primera línea de trabajo dice que se habla de reconocimiento de la especialidad en el mundo de los psicólogos con solo una especialidad reconocida ¿cómo se puede articular este tema? que no solo eso sino que le encanta el peso de los psicólogos en la candidatura sino también no entiendo muy bien José la última parte de la pregunta pero bueno si no sé si tú lo has entendido bien Juan Pablo creo que creo que sí a ver si es esto en cuanto a la consolidación de la categoría profesional tenemos que abordarla por por estamentos ¿no? por por disciplina entonces hay que hacer un reconocimiento de la especialidad médica luego la especialidad de enfermería trabajo social psicología en psicología hay un documento de consenso en la web de la secpal sobre la formación para psicólogos entonces es verdad que cada colegio cada colegio profesional lleva un recorrido unas trayectorias y unas tareas por cumplir y otras ya hechas y hay que analizarlas independientemente para en la disciplina para poder avanzar tenemos mucho trabajo hecho por las juntas directivas previas y creo que es el momento de diseñar y crear las estrategias que no se han hecho antes y sumarlas a todo lo que han aportado para poder llegar a puerto yo creo que tenemos que atrevernos tenemos que atrevernos un poco más para conseguir esto que es que es para los pacientes Una pregunta más que ahora se han juntado varias preguntan ¿cómo se debe interactuar con las otras sociedades científicas? ¿cómo abordar ese tema? Bueno yo tengo más de una óptica para esto y voy a hablar de dos ópticas una es pensemos que una sociedad científica está representada por un individuo vamos a hablar de un nefrólogo y por otro lado de la sociedad española de nefrología para abordarla podemos o abordar la organización completa que es más complejo o podemos empezar a trabajar con los compañeros que tenemos al lado los compañeros que están en nuestro hospital entonces entender las necesidades que un nefrólogo un cardiólogo o un intensivista pueden tener de cara a las situaciones y las necesidades paliativas de los pacientes es una manera de empezar a colaborar con su sociedad con esa otra sociedad científica porque nuestro puente para esa sociedad son los individuos son las personas por eso el equipo es tan importante y una manera auténtica de conectar con esas sociedades científicas es a través de las necesidades asistenciales que los compañeros están afrontando sin recursos y tenemos que acercarles nuestros recursos pero esto necesita compromiso esto necesita tiempo y realmente es un reto para los tiempos que vivimos ese compromiso y ese tiempo ¿y no crees que eso se llevaría? pregunta también que si no crees que eso sería que no se dejaría de llevarlo a planos individuales ¿perdón? preguntan en relación a lo que comentabas ahora y que si no crees que sería llevarlo a un plano individual que se necesita un reconocimiento más amplio Ah, sí, sí no a ver yo esto lo decía como una pequeña estrategia ¿no? de acercarse pero realmente tenemos experiencias muy buenas e insisto con nefrología ¿no? incluso hemos desarrollado juntos un protocolo de retirada de diálisis tenemos un manual completo de cuidados paliativos renales tenemos una experiencia de seis jornadas nacionales con más de 200 participantes hemos hecho una en la granja en Segovia en Santander en la Magdalena y en el Escorial Madrid y realmente son foros de encuentro entre sociedades con documentos de consenso ¿no? y esto se está viendo potenciado además con el COVID pongo el ejemplo de nefrología porque ese nivel de sociedad con sociedad concretamente en ese ejemplo ha empezado entre un paliativista y una nefróloga y luego los otros nefrólogos del equipo y luego los nefrólogos de la sociedad ¿no? Entonces a esto me refería con que las personas son puentes ¿vale? para luego llegar a este marco institucional y esta es una de nuestras apuestas más fuertes que podamos diseñar estas estrategias de investigación por ejemplo la tesis de Dani es dentro del ámbito de la nefrología Elena Elena García y Ana tienen muchísimo trabajo hecho y pues van sumando van sumando estos proyectos vale pues ya con esto vamos a cortar aquí la sesión creo que para la semana que viene hay otra tenéis plan otro webinar sobre atención psicosocio espiritual no sé si lo he dicho bien para la semana que viene ya anunciaréis me imagino que ya en esta semana anunciaréis fecha inscripciones etcétera y nada una vez más Juan Pablo muchas gracias un placer estar contigo esta tarde y al resto también muchas gracias por participar con nosotros y nos veremos en el próximo webinar y feliz navidad que yo creo que ya no nos vamos a ver Juan Pablo feliz navidad a todos feliz navidad muchas gracias venga un saludo hasta luego adiós